¡Espardillo! Esto se va a poner caliente. Si te crees que puedes hacer algo con ese coche, vea la línea de salida. ¿Dónde está tu cafetera, eh? ¿Dijiste tu cafetera? No, un momento. Hola, canijitos y beneris. Bienvenidos a mi canal. Soy Fliya Tama, que estamos en un nuevo capítulo de Need for Speed Underground 2. Bójalo a pantalla, porque si no, no se mueve bien. Para BC. En esta ocasión he estado adelantando algunas carreritas, poquito a poco, porque son bastante largas. Vamos rumbo al evento. Tenemos un evento de una revista. En el capítulo anterior estuvimos haciendo unas cuantas carreras. Creo que fueron dos o tres, poco más. Porque ya os digo, o sea, son largas. Largas. No, siguiente. No he hecho gran cosa, porque no he tenido mucho tiempo. Así que lo que voy a hacer es este evento de patrocinador. O sea, de revista, perdón. ¡Uh! A ver. Eñe. Colócate. Tú, aparta. Ciudadano. Go. A ver. Tenemos que llegar. Go. Vale. Y... Y voy a intentar hacer carreras ya de circuito, porque tengo tres carreras de circuito, que son las que pide mi patrocinador. ¡Uh! Pero a ver, ¿qué te pasa? Y... Bueno, pues eso. Vamos a intentar hacerlas. Al menos, dos de ellas. ¡Aparta! ¡Oh! ¡Dios! Es que esta gente... ¡Dios mío! Van a su bola. Van tolentos. Yo necesito firmar esa revista. ¡Dios mío! Van como les da la gana. Como si fueran ancianitas al volante. Que en la vida real tiene que ser así, pero a ver. ¡Oh! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ni de palo! ¡Go! 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 ¡Era igual si me gasto todo el nitro! ¡Ya me lo repondrán! ¡No! ¡Oh! Estoy conduciendo como una loca. La gente dirá, pero esta loca que está aquí... ¡Socorro! ¡Sálvenos! ¡Policía! Pues no. Pero... Conseguiré la revista y ellos no. Esa es la gran diferencia. Bueno, yo voy a ir en serio. ¿Tú? ¿Tú qué haces aquí? ¿Quieres quitarme el puesto de la revista? Esa oportunidad de mi vida... Pues no lo vas a conseguir. Porque va a ser mía. ¡Me quedan 20 segundos! ¡20 segundos para llegar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! A ver... ¡Vamos, que ya estamos! ¡10, 11, 10, 9! ¡Ah! A los chicos de la revista Automax les ha tenido que gustar tu carrera. Porque te van a dar la portada. Ya, ya, ya lo veo, ya. Perfecto. Y ahora... Rumbo a nuestra primera carrera de circuito del patrocinador actual. No me había fijado, pero este patrocinador es cierto que me da... O sea, básicamente lo que me pinta son carreras de circuito. Cosa interesante. Vale, somos... A ver, me acercamos a la pantalla porque... Tenemos 7.890 dólares. Cosa que no me sirve de mucho porque... Para el futuro coche que tenga... Necesito unos 30.000 dólares nada más que para ponerle lo que son cosas de rendimiento. Y para este patrocinador necesito... 5 estrellas en el coche. O sea que... No sé de dónde narices voy a sacar 5 estrellas del coche. Si apenas llego a las 4.20. Así que, en fin... No te melaguez ahora. Esta cosa vuela, esta cosa vuela. Vosotros no lo habéis visto en carretera, en la autopista. Pero flipáis. Este coche... Es una auténtica locura. ¡Uh! No me fastidies de chadrol. A ver. Parta. ¿Para qué quiero yo una alarma? Para nada. Bien, vamos para acá. Es que hay ciudadanos por todos lados. Métanse para su casa. Se pongan a ver el fútbol. No estén por aquí incordiando. ¡Ah! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Pero bueno, pero ¿cómo te atreves, bichos malandros de tu...? ¡Ah, no! A ver, por acá. Ya, pártense. Fastidio. Aquí está. Esto es así. Si la fastidias, estás acabado. A los patrocinadores no les gusta jugar a caballo perdedor. Si quieres seguir en la fiesta, ponte serio y queda el primero. Madre mía. Go. Vale, por lo que veo es una pista bastante cortita. El nitro no me va a servir de nada porque no hay ninguna recta. A no ser que me choque. Ahí se me puede salvar un poco el nitro. ¡Uf! ¡Uf! Tiene tres caminos esta cosa. Vale, a ver. Ajá. Vale, vale, vale. Bastante rapidito. ¡No me! ¡No! ¡Y tu madre! Hay una dichosa... ¿Qué hace ese monumento aquí? ¿Para qué? No sirve para nada. Ya me adelantaron. ¡Muérate! Se lleva la señal por delante. ¿Pero qué haces, bicho loco? Vamos a ver. A ver. Y encima ahora... ¿Pero qué? ¿Quién idea esta pista? Voy segunda, primera y ahora me choco y segundo quedo otra vez tercera o algo así. Vale. No. Bien. Venga. Go. Es mal que sea aprovechar la hierba que si no... Vale. Por acá. ¡Ah! Señales que no sirven para nada. No pueden hacer nada respecto a este conchazo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Me encanta romper esos cristales. ¡No! ¡No te me bamboles! ¡No te me bamboles! ¡Uh! Vale. Cogí el atajo. Nada mal. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Veis? A esto me refiero. A coger el nitro como si fuera un impulso en cuanto me choco para salir adelante. Vale. Me quedan dos vueltas. Segunda vuelta. A ver. ¡No te choques, leñe! ¡Ah! ¿Otra vez para acá? No. ¡Vieron tres! Se me atraviesan las palmeritas esas de las narices. ¿No? ¡Fastidio! ¡Ajá! De hecho, ese monumento. Esta vez no voy a picar en tu truco. ¡Ah! ¡Ja, ja! Te pasé. Sin ningún problema. ¡Y a un atajo! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Ah! El lagazo, lagazo rico. Por favor. El lagazo rico. Es de ahí que se note. El land. A ver. Vamos a ver. Ya vale, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Nieee! No me quitas la ventaja que tengo ahora. A ver. Mira, aquí tengo unas pequeñas curvas. Encima, incrementadas por la lluvia. Cosa nada positiva. Sino más bien todo lo contrario. Sigue el caminito de luces, Flie. Sigue el camino de luces. Pues ahora no. Ahora me largo y me voy por otro lado. ¡Ah! Y ese petardazo que le he dado al PC. ¡Lol! Menudo petardazo, chaval. Le he dado un parón ahí. Todo rico. ¡Espucha, pucha! ¡Vamos ya! ¡Degi! Quiero acabar esta dichosa carrera. Por acá. Vale. ¡Uh! 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 Casi me lo cargo. ¡Uh! Bien. Tercera vuelta. Y última. Más me vale ganarla. Porque, o sea... Pues de esto... ¡Ah! Cogí la buena. Esto era lo que yo quería. Bien, 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 bien. No, no quiero derrapar. ¡Ah! Otra vez tú. De hecho, solo un momento. Que me traicionaste. ¡Uh! Pero bueno. Me paró en seco la palmera esa. ¿Qué pretendes hacer conmigo? ¿Quieres fastidiarme la carrera? ¿Quieres fastidiarme el contrato con el patrocinador? No, no. No, es que no estoy soltando el botón de aceleración en ningún momento, ¿sabes? Es que me da igual si choco, si mato a alguien, si atropello a otro coche, si le paso por encima una señal de tráfico. Me da igual. Yo tengo que ganar esta carrera sí o sí. Yo todo el rato acelerando. Acelerando. Va, pero esto ya está hecho. ¡Uh! 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 Vale. Vale, vale. A ver, atajo. Por acá, mi querido atajo. ¡Uh! Ya está, ya está hecho esto. ¿No? ¿Dónde estás? ¡Ugh! No, por favor. Fastidies. La carrera a última hora. No, 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 no. ¡Vamos! Listo. Perfecto. Y así acabamos bien bonito. ¡Uh! 300 puntos de reputación. Perfecto. Para una carrera de patrocinador no está nada, pero que nada mal. Bien. Vale. ¿Cuál es la siguiente? Tenemos una de aceleración. No, 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 oye. Vamos para allá. Vamos a la de aceleración. Yo creo que el patrocinador estará contento con nosotros. Porque lo hemos, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. A ver cuándo acabo ya el juego. Porque madre mía, con las carreras. ¿Cómo, cómo al desbloquear, ves? Por andar hablando. ¿Cómo al desbloquear la siguiente zona me vuelvan a añadir un montonazo de carreras por todo el mapa? O sea, voy a tardar la vida en acabar esta serie. Porque cada carrera ocupa, o sea, cada capítulo trata solo dos carreras, imaginaos. Tengo que hacer carreras fuera de cámara. Porque si no, es que no, no me da la vía. Oh, no te preocupes, amigo mío. Yo voy a la línea de salida. Pero tú no vas a llegar ni a la meta. ¡Bum! No, por acá no. ¿Por qué me ponen el coche enfrente? Pero, pero ¿por qué me ponen el coche trampa? Es que lo hacen para fastidiar. ¿Ves? Me lo ponen enfrente. A ver. Aparta. A ver, ¿qué me está pasando el otro tipo? ¡Go, go, 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 go! ¡Pero, a ver! Mírales, ¿cómo pasa? Porque qué desgraciados. Claro, como ellos no le ponen dos coches delante. ¿Ves? Me los vuelven a poner. ¡Qué desgraciados! Dejadme en paz. ¡No! En serio, tío. O sea. Es que es tan random esto. ¿Me quiere chocar? ¿Me quiere hacer chocar? Pero vamos a ver. O sea, ¿cómo se supone que tengo que ganar esta carrera? ¿Por qué te vas a donde estoy yo, camioneta de la... ¿Por qué te vas a donde estoy yo, camioneta de la... Bien. ¡Qué asquerosos, tío! Al menos logré salir de ahí. Ahora. Es que no me dejaban, ¿en serio? Ahora me ponen un coche delante, ¿verdad? Ah, no. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! Ya nací consigo los 300 puntos. Es que... Demasiado, demasiado talento. Demasiado talento de aquí... Concentrado en un volante. Terrible. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuál será nuestro próximo objetivo? Tenemos dos carreras aquí que tengo que hacer de circuito. Tres, cuatro y cinco. Tres de circuito normal y dos de circuito por patrocinador. Para cumplir el contrato. Tengo una de sprint y cuatro de URL. Que seguramente serán de tres carreras cada una. O sea, que imaginad. Tengo otra de aceleración ahí. Y de calle X tengo dos. O tres. No. Tres de aceleración. Dos de calle X. Y una escondida ahí de derrapes. Que es la que más me gusta porque el coche derrapa mucho. Pero bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí porque tengo bastante jaleo. Supongo que me iré a hacer esta de acá. Fuera de cámara. Así que mientras lo dejo. Ya sabéis. Estaré aquí practicando. Aunque se me va a laguear el dichoso juego. Y muchas gracias por ver. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Adiós.